Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro Otracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Bien, bienvenidos sean todos ustedes podcast escuchas o como quiera que se les diga a estos personajes que escuchan estos programas que no, no tiene nada de nuevo, no? Ya había, ya había emisiones radiales antes de, digo, para los millennials había una cosa que se llamaba radio y que transmitía programas a través de una cajita, no? Como que tampoco es que estén inventando el hilo negro, pero bueno, nos sumamos a, ya desde hace más de un año nos sumamos a esta onda de hacer podcast con la intención de contarle de cerca los pormenores del cine experimental y la creación de películas experimentales. Y pues escuchar de primera voz qué onda con, con los creadores que están haciendo estas películas, pero en esta ocasión, como ya los asiduos escuchas de este, de este podcast saben, estamos arrancando la gira Ultracinema. Este proyecto que fue graciosamente apoyado por el Focine, entonces, bueno, una de las cosas que nos, nos propusimos hacer es entrevistar a, no solo a los involucrados en la gira, digamos, los creadores, la gente que hace las películas que, que van a formar parte, sino también a los gestores culturales de estos, de estos espacios que vamos, que vamos a visitar. Y hoy tenemos unos invitados súper extra recontra fantásticos que tienen un proyecto que nos, nos encantó, nos maravilló desde, desde que supimos que había posibilidad de colaborar. Pero antes de platicar con ellos, quiero saludar, felicitar a mi querido contrapache Antonio Bundt, que ya tenía como un montón de capítulos que no coincidíamos, porque sigue de bracero en, en Monterrey canadiense, en Montreal. Y pues ni modo, para pagarle los lujos excéntricos de, de Yerbita a su gato, pues lo tenemos trabajando allá en, en Canadá. Maestro Bundt, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Yerbita no come otra cosa que no sea merluza del mar del norte, entonces, pues es... No, me imagino que es carísimo, carísimo. Suele ser, suele ser complejo hasta encontrarla, entonces, pues, a la reina lo que pida. Buenísimo. Aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Como saben, este es un podcast completamente pet friendly, de hecho, aquí no, ustedes no lo van a ver porque solo se, se escucha la, la versión de, de este podcast, solo es, es, es auditiva, pero bueno, aquí en la ventanita, aquí en la esquina de mi ventana, se ve la carita de Oscar Mayer, que hace un par de días cumplió, eh, 17 añotes. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestros queridos amigos, eh, Carla Sanzores y Freddy Nah, de un proyecto maravilloso que se llama La Caracola, que, bueno, ya les contaremos, tienen varios proyectos, son incansables promotores del, del cine, y, pues, estamos muy contentos de que, de que nos acompañen ahora en, 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 desde Campeche. ¿Cómo están, queridos Freddy y Carla? Muy bien, estamos ya muy contentos, ahorita tenemos un poquito de, de lluvia, y, pues, eh, seguimos trabajando con esto del, hoy casualmente concluyó el taller de cine experimental para niños, y tuvimos una albercada, afortunadamente, como es entre el mediodía, no hubo ninguna lluvia, y el clima estuvo, pues, el idóneo para, para convivir con los, con los niños que estuvieron con nosotros en el taller durante estas dos últimas semanas. Buenísimo, sí, eh, me acuerdo, bueno, anduvimos buscando opciones, ¿no? Porque, tú lo sabes, Freddy, una de las, de los requisitos para, bueno, no sé si el, el, el proyecto de, de, de equipamiento incluya esto, pero, bueno, la parte de, de formación de público, sí te, eh, te, te incluye la, la, te dan la, la amable opción de que hagas funciones para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para comunidades indígenas, afrodescendientes, o sea, que te salgas de tu, de tu zona de confort. Y entonces, pues, nosotros, la verdad es que, pues, estamos muy felices en esta zona de confort, pero, eh, este es un reto, ¿no? Este era un reto, así como que, a qué otros públicos le podemos hacer llegar al cine experimental. Justo un poquito jugando, o, eh, la idea de, de, del podcast mismo, lo hemos dicho innumerables veces, es bajarle dos o tres rayitas al, al asunto de que el, de que el cine experimental es para unos cuantos iniciados, eh, y, 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 y a través de las entrevistas nos hemos dado cuenta que, pues, los cineastas experimentales, pues, son seres humanos también, ¿no? También tienen sentimientos, o sea, no son aquellos robots así, súper académicos, que solo piensan en, ¿qué, qué raya más le voy a poner a mi película para que, ¡ay, ya me volví a hacer ching! No, esto es bien. Ah, de repente aquí se me, y ahí voy a decir una palabrota, pero, de repente me congelé. Ya ves que aquí no, no censuran. No, es lo bueno. Bueno, quién sabe, si ahora vamos a ir a públicos infantiles. Sí, caray. Hay que, hay que cuidarnos nuestro lenguaje. Hay que cuidarnos, sobre todo. Nuestro fiel o lenguaje. El caso es que, pues, tuvimos la, la suerte de que, de que Freddy atendiera nuestro llamado, con este maravilloso proyecto que es La Caracola, pero vamos a dejar que, que Freddy y Carla nos cuenten, ¿qué, qué es La Caracola, para empezar? Ya después nos soltamos con el resto de sus proyectos. Bueno, pues, La Caracola surge a partir de, de Bocho Cinema. O sea, Bocho Cinema es viajamos en un bochito, ponemos cine, este, siempre ha sido el motor principal salir, o sea, ir a las colonias, ir a las comunidades, a las localidades, este, apropiarnos del, del espacio público, este, este, y es eso, ¿no? Este, viajar. Y cuando viajas, pues, también te encuentras con ciertas necesidades o requerimientos técnicos que necesitas. Y uno de los inconvenientes que tenía viajar con el Bocho, es que solamente podías poner una película, a partir, en este caso, ahorita, en el horario de verano que estamos, a partir de las siete y media, ocho de la noche. Y cuando está en el horario antiguo, pues, sí, ya podías poner las películas a las cinco de la tarde, porque es cuando, pues, ya, ya, ya está un poquito oscuro, ya está llegando la tarde. Y, pues, cualquier proyector que tengas, si son las cinco de la tarde, en el horario actual, pues, no se va a ver absolutamente nada en, en la pantalla, ¿no? Tienes que esperar la noche para que puedas ver. Y luego también tiene la afectación también de que el espacio público también tiene lámparas, reflectores, que disminuye la intensidad de, de, de un proyector. Entonces, de ahí sale la, la idea, pues, necesitamos, uno, este, el público que siempre llega, son niños, infancias. Entonces, necesitamos algo que pudiéramos proyectar desde que lleguemos a la comunidad, al lugar. Proyectar, proyectar, y ya cuando llegue la tarde, pues, ya poner la programación para jóvenes, para una, una programación familiar. Y esto es lo que, dando vueltas por, por la ciudad, un amigo me dijo, oye, este, porque yo previamente trabajé, bueno, esa es la, igual es la, la moda que hay allá en Canadá y en Estados Unidos, que son los trailer park, o las caravanas, o los, o esos, este, vehículos RB que se, que se llaman. Entonces, yo trabajé con mi madrina que ella tuvo durante muchísimos años, 54 años, un trailer park aquí en Campeche, y que recibió a muchísimos viajeros de, de Canadá, de Ontario, específicamente. Entonces, ahí surgió la idea de que, bueno, pues, una caravana, pues, es una buena opción, porque puedes viajar, la puedes arrastrar, este, puede ser motorhome, y podemos adaptarlo para, para poner estas funciones de, de cine que necesitábamos. Y fue que un día un amigo, este, José, que anda por todos lados en la ciudad, me dijo, oye, este, me encontré una, una casa rodante como la que me has platicado, abandonada, este, de, en tal lugar, y me mandó la foto. Entonces, durante muchos años, pasé, pasé por ese lugar y vi la, la caravana ahí abandonada, hasta que un día, este, tuvimos el, el dinero en la mano, y, este, y fuimos a golpear la puerta del, del dueño, y platicar con él, y, este, y preguntarle sobre la, sobre esa caravana, y, este, pues, el señor como que sí quería, no quería, y al final, este, de, se accedió, y nos vendió la, la casa rodante. Este, de, pues, nos platicó un poquito de la historia, este, investigamos sobre el qué tipo de modelo, y resulta que es una, es una casa rodante, que es un modelo, la empresa se llama Forrester, es del año 1963, este, y la construyeron en Iowa, en Estados Unidos, y resulta que, pues, también, este, de, pues, buscando en las redes, hay un club de Forrester, vintage, de que compran estas casas rodantes, las remodelan, las venden, incluso tienen un encuentro, pues, nacional en Estados Unidos, donde van todos con sus caravanas a presumirlas, y, pues, a vivir en un, en un trailer park, y, pues, este, y, entonces, pues, la verdad que sí estaba muy maltratadita la, la, la casa rodante, pero en nuestra visión teníamos, ¿no? Este, pues, tiene posibilidades, ¿no? Este, cuando se hicieron las pláticas con María Novaro para lo de las convocatorias, todo, este, pues, se dio la oportunidad, previamente nosotros, este, participamos en una, en una feria de libro de la, de aquí de la Universidad de Campeche, y, este, y la remodelamos y le hicimos una, así como una, una, una manito de gato, conseguimos de unos videoclubs que estaban cerrando, videoclubs de VHS, y, pues, tenían pósters y que nos los vendieron a un peso, cinco pesos, otros pósters, pues, ya nos las regalaron, y la cuestión que, que remodelamos un poco la casa rodante, le pusimos pósters alrededor, y, pues, nos fuimos con eso a la, a la feria de libro, y teníamos de, teníamos así como que, bueno, pensamos que sí va a funcionar, pero ahora, en teoría, pensamos que va a funcionar, ¿no? Y ahora, en el momento de la práctica, funcionará, y es la hora de comprobar la, la teoría, ¿no? Este, la hipótesis, y teníamos pensado que íbamos a cobrar, este, el acceso para los jóvenes en, pues, en cinco pesos, y llegaban los jóvenes y preguntaban, ¿en qué es esto? No, pues, es un cine, y estábamos poniendo cortometrajes de terror, y este, y seguían de largo, ¿no? Y como que veíamos que, pues, sí preguntaban, pero no, no pasaban. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer ahora, no? Pues, vamos a cambiar la estrategia, ¿no? Decirles que entren, y una vez que estén adentro, ven los cortometrajes, y al finalizar el cortometraje, pues, la persona que, del equipo de esta, les va a decir que si les gustó las películas, les gustó, este, lo que estamos haciendo, pues, aceptamos donativo, y poníamos el, pasábamos así como en el camión, este, el, el bote, ¿no? Y, y nos funcionó. O sea, empezamos a ver que sí, empezaban a comunicarse los muchachos, empezaba a pasarse la voz, y empezamos a vender las palomitas, igual a este, pues, era un vasito pequeñito en dos pesos, el refresco en dos pesos, entraban, 15 minutos de programación, salían, y, este, de, y empezamos a ver el flujo de, de estudiantes, ¿no? Al finalizar la, la feria, hay otros amigos que, que ellos venden libros, venden revistas, y, pues, como todos en, en ferias y en eventos, se preguntan al final, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la venta? Y nos dice, este, pues, varios, ¿no? Pues, nada más vendí 30 pesos de revista, o 300, 500 pesos de libros, y nos preguntan a nosotros, y ustedes, ¿cómo les fue? Y le decimos, ¿no? Pues, contamos, este, de 2,500 pesos, solamente, entre donat, entre pesito, en pesito, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, este, de, ya nos dimos cuenta, ¿no? Pues, esto funciona, ¿no? Este, estamos en el camino, este, de, pues, correcto, ¿no? Y, pues, seguimos investigando, hasta que llegamos a, en internet, que te dan muchas herramientas, y encontramos que hay unos proyectos, que, pues, ahora decimos nosotros que son proyectos hermanos, que uno está en Inglaterra, que se llama Cinema Sol, que también es una casa rodante, que también se la encontraron, este, de abandonada, toda podrida, y la restauraron, y, este, ahora es Cinema Sol, y exhiben, este, de, igual, este, cortometrajes en, en festivales en, en Inglaterra, ¿no? Y encontramos otro también, este, que se llama Cinema Pug, que está en España, que también es una caravana, y que también, este, de ponen películas y cortometrajes, y encontramos así, este, de, y nosotros en México, que, en este caso, la, la, la casa rodante, este, la caracola, que exhibimos, ¿no? Entonces, en el, en el mundo, pues, hay tres proyectos similares, quizás, este, hay dos o tres proyectos más, que son, así, que han sido, que son emergentes. En México tenemos, este, Cine Transformer, que es así como que... Este es un tráiler, ¿no? El palacio de los cines, de multicinema, este, Cine Transformer, y, este, y, pues, nosotros, ¿no? Y también hay, este, de personas que, en Argentina, que también, este, de, un proyecto que se llama Rodando Cine, que en una combi, también, este, de, llevan la combi, proyectan igual, este, de películas en la, en parte de, de Argentina, y, y un grupo también, que, este, de ellos llegó a, a México, y se asentó en Puerto Morelos, y, pues, la, la pandemia también los afectó, y, este, tuvieron que regresar, ¿no? Y, pues, esa es la, así como que la, la, o la breve, este, de historia de, 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 de la caracola. Y, pues, al realizar, estas convocatorias de equipamiento y todo, pues, como que fue el punto, este, de, cuando la, leímos la convocatoria, es, el, es así como que, pues, es la convocatoria que, donde debe de participar la caracola, ¿no? Y, así que diseñamos todo la, el, todo, este, de, pues, cumplir todos los requisitos, el, que pedía la convocatoria, y aplicar, y esperar los, los resultados. Y, pues, afortunadamente, este, de, pues, al jurado que nos calificó, pues, les gustó bastante el proyecto, la idea, y, este, de, y, pues, ya estamos ya a un año, de, de trabajar la, la caracola. Este, pues, nosotros vamos a comunidades, vamos a, ahorita que está de moda, organizar bazares, en la, en el espacio público, pues, nos vamos a esos bazares. Ahí ponemos aquí, pusimos la foto de la, de la casa rodante, tiene su alfombra roja, tenemos máquina de palomita, este, tenemos una máquina de, de lado suave, y, este, de, aquí con, con la familia, con Carla, este, pues, nos ponemos ahí las pilas para, pues, para instalarnos, ¿no? Porque también hemos encontrado que, que, que sí es una tarea, es una tarea tediosa, ¿no? O sea, sí, se necesita fuerza, se necesita, este, de ganas, este. Cuando nos, cuando nos presentaron, me dio mucha risa, porque dice, hacen una labor incansable, y la verdad es que no es cierto, si no cansamos, porque, el trabajo de salir a las comunidades, o a estos lugares públicos, con la caracola, pues, significa cargar las cosas a la caracola, que dígase bocinas, pantalla, la palomera, los kilos de palomitas, las sillas, las mesas, este, la alfombra, todo lo que va adentro de la caracola, y entonces nos vamos todos en, en equipo, somos familia, pero somos equipo, y entonces llegamos a algún lugar, y luego tenemos que llegar, y descargar las cosas, armar el cine, así como los del, los del, los del circo, y yo pongo mi palomera, además llevamos una sala de lecturas, que es de programa nacional, de salas de lectura, que me la colmena sabia, y entonces bajamos los libros, trabajamos con los niños, o con las personas, que se acercan hacia los libros, mientras estamos armando, todo lo que es el cine, empezamos a tratar de, el mejor, anuncio publicitario, que pueda haber en el mundo, es la misma gente, entonces cuando el primero que llega, le damos un boleto, y le decimos, vamos a tener cine, al aire libre, y en la caracola, a tal hora, ya pueden venir, y con este boleto, pueden subir, entonces la, ellos mismos empiezan a hacer, boca a boca, mientras nosotros estamos, bajando las sillas, acomodando la alfombra, barriendo, el espacio, porque generalmente, si no es la basura, que, que es un problema, que vemos, como en todas las comunidades, y en todas las ciudades, como que la gente todavía no tiene, la que él le mete, por favor, tu basura en el bote, también caen las hojas, de los árboles, entonces tenemos que barrer, acomodar el lugar, y cuando terminamos de proyectar, ahora hay que volver a recoger, la palomera, la pantalla, las sillas, la alfombra roja, los libros, y todo lo mismo que ya sacamos, lo tenemos que volver a subir, y cuando regresamos a casa, volverlos a descargar a la bodega, o sea, si es una labor, que es cansada físicamente, pero que, hay algo, en la, en el mismo trabajo, que te inyecta toda la adrenalina, para que todavía, cuando llegues, tengamos esa oportunidad, de platicar todas las cosas, que nos pasaron, y las vivencias, que tenemos, porque si vamos a una comunidad, como hay una, la que acabamos de ir a recién, la última vez, que es a, un lugar que se llama Miguel Colorado, y entonces está, metido, siete kilómetros, dentro de la, después de la carretera, tú doblas, y entras en la selva, y, y entonces, cuando llegas a una comunidad, donde no hay nada, y llegan, y te dicen, es la primera vez, que veo un cine, porque el cine real, no lo conozco, nunca me he sentado, en un cine con butacas, nunca me he sentado, frente a una pantalla, que no sea la televisión, si tienen televisión, nunca he visto, una palomera, de palomitas de maíz, nunca he visto, una máquina, de palomitas de maíz, y que te digan, son las palomitas más ricas, que he probado en mi vida, o sea, son todas esas, experiencias, y pequeños comentarios, que si, es cansado físicamente, fuera de cuenta, que te están poniendo, una inyección de adrenalina, para seguir haciendo, todas estas cosas, en estos lugares, a donde parece, que nada más, les toca el sol, no llega nada más, que el sol, oigan, una pregunta, van, van a, van a comunidades, dentro del estado, o, o también, han tenido oportunidad, de recorrer un poco más, la península, o algunas otras ciudades, bueno, esa sería la, como que la, tercera parte, del proyecto, no, o sea, la visión es, poder viajar, por todo el país, si por todo el país, si se pudiera, este, vamos a aplicar, ahorita en la convocatoria, a ver este, de, si pegamos, para que sea, cuando menos en el estado, o cuando menos sea, peninsular, este, porque hay un impedimento, que tiene este, este tipo de proyectos, no, y ese, y ahorita es, y ahorita es el combustible, no, es una, una parte que, en que se gasta, en la camioneta, no, porque al tener la camioneta, y arrastrar, este, la caravana, pues el consumo de energía, este, el consumo de gasolina aumenta, este, vamos más despacio, y así que vamos más despacio, este, son ese tipo de, pues, de problemas que tenemos, pero, pues, metiendo el proyecto, y que les gusta el jurado, pues, sí, nos ayudaría bastante, para cumplir este, de, pues, el cometido, ¿no?, este, de poder viajar, este, el otro tema, que es, este, que ya investigamos, y que sí hay, es el seguro, porque al ser una casa rodante, y el vehículo, este, pues, para transitar por las carreteras federales, pues, necesitas un seguro, este, por cualquier accidente, cualquier cosa, y, pues, también para protección, también del proyecto, y de, y de nosotros, este, de contratar un seguro, para, pues, no se vaya a desbarrancar la caracola, y todo lo que invertimos, ¿no?, pues, a lo menos, que alguien que nos lo devuelva, ¿no?, este, de, ese tema, ¿no?, pero, este, de, por otro lado, o sea, la, la estadística, la audiencia, ahí está, este, ahorita, en la última, de análisis que hizo el INCINE, pues, estamos hablando de, pues, 90%, puede asistir a una sala de cine comercial, o, o familias, este, de, y, pues, nosotros lo vemos ahorita, por ejemplo, eh, un convocuates en Cinépolis, te cuesta 280 pesos, más 140 pesos de tu, de tu entrada de, de cine, y, pues, ya estás hablando de 500, 600 pesos por ir a una función de cine tradicional, cuando, por dos personas, y, entonces, en México, pues, también las familias son grandes, este, la distancia promedio de un cine son de 30 kilómetros, o sea, ahorita, pues, están subiendo de precio las cosas, o sea, está una situación muy compleja que está viviendo el, el país, y que, bueno, que siempre, no es ahorita, sino que siempre ha estado así, y, pues, que ahorita, este, de, o sea, nosotros llevar el cine, llevar esta muestra, pues, también contribuimos un poquito a reducir, cuando menos, esta, esta estadística, ¿no?, y aportar algo a, pues, a la población, y, pues, junto con el taller de cine para niños, y, pues, los espacios, y todo, pues, todo lo que hacemos, pues, sirve de, de, de algo, ¿no?, incluso para, en el caso de Campeche, de producción de cortometrajes, tenemos, pues, 0.1%, de películas en este año, igual tenemos el 0.1% de películas, este año apenas salió la primera película filmada en Campeche, en toda la historia del cine mexicano, nunca se había filmado una película en Campeche, y apenas se filmó la primera, y a ver si, si la, si la registran. Sí, y por ejemplo, ahorita de la, de las películas está, ahorita, nominaron a los arieles, está, ¿qué les pasó a las abejas? Este, pero ¿qué les pasó a las abejas? Está apareciendo en 2022, pero esa película es de 2017, cuando a través de un pegda se hizo la, la, la película, ¿no? Pues imagínense cuánto tiempo ha pasado para que la película pueda ver luz a un nivel, pues, de un poquito más comercial, y estar nominada, en este caso, a los arieles, pues, ya son como cinco años, entonces, estamos en ese caso, Campeche sí está, este, pues, bastante atrasado, y, este, y, pues, nosotros, nuestro trabajo, pues, es la exhibición, ¿no? Y poco a poco, ahorita, con el taller de, estuvo la convocatoria de alas y raíces, este, participamos y quedamos, este, el monto que dan no es mucho, pero, pues, nada más igual por el gusto de, de, de estar con los niños y, de formar, y de formar público, pues, estamos allá, aplicamos al EFAI, pero no quedamos, porque igual, este, fueron muy poco, pues, hay muy poco presupuesto para tantos proyectos, o sea, son 50 proyectos que participaron, y solamente aprobaron a 15, y, así que sí está competido, está competido, pero, este, de, pero por otro lado, ya, ya hicimos, este, de, el, el proyecto, y, pues, básicamente, esa es la importancia de, de, de ir a los lugares en donde el cine no llega, ¿no? Y quizás, este, y, pues, ese es lo que proporciona la, la, la caracola, este, dar esa experiencia a los niños, de entrar a un cine, que tiene clima, tiene su alfombra, tiene su proyector, tiene su sonido Dolby Atmos, este, tiene sus palomitas, este, pues, ahí, ahí, en la imagen tenemos ahí la, la marquesina, este, de, y que puedan estar ellos así, pues, en trance, ¿no? viendo un cortometraje, o, o, o una película, ¿no? Y, pues, este, de cuando lo pusimos en las redes sociales, pues, le gustó mucho a la gente local. Virales. Nos hicimos virales, este, de, pero sí, este, de, quizás la parte donde se complica, es que todavía los que se encargan de la promoción cultural, institucional, como que no comprenden, este, de, nuestro proyecto, como que piensan que es un negocio. Es que todo el mundo cree que es un negocio. Entonces, hasta en, en, cuando aparecimos en, en las redes sociales y nos convertimos en algo viral, porque todo el mundo decía, oye, pero ¿cómo se les ocurre tener un cinito? Entonces, eh, preguntan, ¿dónde se ponen? Se ponen todos los días, ¿cuánto cuesta? ¿En dónde nos podemos encontrar? Y nosotros no somos un negocio. Inclusive, cuando pedimos algún permiso para proyectar, o para colocarnos en algún lugar, lo primero que hacen es decirnos, su negocio necesita tal cosa, pero no somos un negocio, porque lo que se hace es de una manera, pues podríamos decir que sin fines de lucros, porque en realidad, por más que yo venda las palomitas, mi venta de palomitas, nunca va a poder su, sanar el gasto que se hace, eh, porque por ejemplo, la, probablemente las palomitas me ayuden a pagar el combustible, pero ¿cómo pago yo? Yo no puedo cargar, hacer la palomita, ser el que proyecta, y ser el que maneja, entonces necesitamos a gente que vaya voluntariamente a fuerza, gratuitamente, y entonces nuestro trabajo es gratuito, pero debería de tener un costo, por ejemplo, una persona que maneja una máquina de palomitas, yo tendría que darle el salario, a la persona que está proyectando, tendría que darle su salario, y necesitamos de una persona que carga, de una persona que cobra, y de una persona que maneje la camioneta, porque no podemos, eh, hacer las maniobras, incluso alguien tiene que manejar para nosotros maniobrar con la caracola, porque es también un trabajo físico, porque la caracola no se coloca sola, hay que darle una pequeña empujadita físicamente, entonces si llevan muchos, muchas cosas, pero también abre una posibilidad, que por ejemplo, nos contrataron una gasolinera, que se llama, aquí se llama, creo que es nacional la empresa, las amigas gasolineras, y les gustó la opción de la caracola, y nos contrataron para darles el servicio, para el festival de día de niños, pues de, que organiza la gasolinera, y así que este, pues les dijimos, sacamos nuestros números y todo, y les cobramos, ¿cuánto eran? cuatro mil quinientos pesos, incluía la máquina de palomita, la máquina de helado, este, el cine, y este, y fuimos a gastar lo que ganamos en otra comunidad, fuimos a llevarle lo mismo, que le llevamos a los niños de la ciudad, pagado por las gasolineras, pero fuimos a llevarle exactamente el mismo servicio, a una comunidad, en la que ni siquiera tienen transporte, para poder llegar a la ciudad. Ajá, y lo que nos gustó en este caso de la gasolinera, es que en la campaña de canje de boletos, pusieron que, que las personas que quieran su boleto, tenían que donar medio kilo de maíz palomero, así que este, se lograron reunir como veinticinco kilos de maíz palomero, aparte pues nos pagaron, y este, así que pudimos hacer así el dos por uno, ¿no? Con el dinero que nos dieron, nos fuimos a otro lugar, y, y estuvimos dando las palomitas gratis a los, a los niños, ¿no? Y pues este de, y ya nos dijeron, igual que quieren otras dos funciones, un poquito más alejadas, y como son de gasolinera, pues ya no, ellos van a aportar la, la gasolina, y este de, para poder, este de viajar, Entonces también este, igual nos contrataron para unos quince años, que una, una, una muchachita quería este, el papá quería poner una película, y un mensaje a, a la quinceañera, y pues nos contrató, e hicimos el montaje, le pusimos todos los, todo lo que hacemos, y le pusimos su, su película, entonces sí, se abre una, muchas posibilidades, ahorita por ejemplo en esto, que es la moda de, de los bazares, pues vamos a los bazares, nos evitamos los permisos, y al ir a los bazares, ya nos evitamos los permisos, que piden los ayuntamientos, y todo, este, porque igual intentamos, este, instalarnos en el malecón de la ciudad, y, y una vez que abrimos, este, la, la puerta de la caracola, la bienvenida nos los dio, los inspectores del ayuntamiento, ¿no? Vienen su muchacha. Sí, imagino, y este, todo el mundo vende sin permiso, y nada más nosotros, y ya nos estaban cobrando, y que nos quitáramos. Muy grosera, quítense, estorban, no pueden vender aquí, yo no vendo nada, yo no vendo nada, yo estoy haciéndole promoción, a un cine cultural, y entonces, pero sí, fueron así, de una manera, muy grosera, y muy invasiva, y se sentaron, justo enfrente de nosotros, para vigilar, que no vendiéramos nada, así que no somos un negocio, pero todavía no pueden captar la idea, los, los, los niveles. Pues sí, las instituciones oficiales, ¿no? Digamos. Estatales. Estatales, no pueden, así es. Sí, lo interesante de esa experiencia, fue que, por ejemplo, los extranjeros, y que son americanos, estaban encantados, con ver una, una casa rodante, fabricada en Estados Unidos, que es muy vieja, es icónica para ellos, verlas en el malecón restaurada, eso fue así como que, wow, para ellos, y se tomaban fotos, y por el otro lado, el acoso de la, de los municipales, para que paguemos, alguna mochada, como bien. Oye, pues no sé, digo, me fui un momento, porque mi computadora, se puso loca, bueno, ya regresé, pero, no sé si ya, ya platicaron de eso, pero bueno, antes de, de cuántos le caben, y demás, pero ahorita, antes de que se me olvide, Maestro Bunt, tenemos, acomodé el lugar, que conseguirnos una caracola, porque imagínate, nos dimos a ver locos, paseando por el, por el mundo, proyectando cine experimental, y así, con este, digo, ultracinema, ese espíritu, ¿no?, aventurero, de compartir el cine, con quien, con quien lo quiera ver, y, 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 fines de lucro, sin afán, más que, compartir el cine, por el amor al cine, entonces, yo no sé, Maestro Bunt, ahora que anda usted allá, cuando se regrese, regrese en una caracola, para que, yo he estado, de hecho, de hecho, paso seguido, por donde hay, hay combis, como de colección, entonces, pues, no estaría mal, y con frecuencia, ya ven que digo, quienes han, quienes escuchan el podcast, con frecuencia, menciono, que deberíamos hacer un, ultra, una gira ultracinema, por América Latina, que si el Che lo hizo, porque nosotros no. Ya está la respuesta, vamos a seguir el ejemplo, de Freddy, y de Carla, y sumarnos a este selecto club, de, de cines rodantes, a mí, me pareció, cuando me contó, me pareció brutal, una, una idea fantástica, y, y pensar que las películas, del festival, se puedan mostrar ahí, a, a, a las, a los niños, a las infancias, me, me voló a la cabeza, y pues, por eso dije, vamos a, vamos a, pero ya, ya hablaron cuántos le caben, ya, ya contaron cuántos, aún no, eso me parece maravilloso, porque le da, le da además, su, su toque especial, porque Freddy lo, lo presentó muy bien, cuántos le caben a la caracola? Bueno, en adultos, entran, hasta ocho adultos, y en niños, hasta doce niños, más o menos, ese es el espacio, que tenemos disponible, este, este, entonces, Freddy, Freddy me lo, me lo, me lo vendió bien, me lo vendió como el cine más pequeño de México, eso me pareció fantástico, así es, y está, bueno, le platicaba ahorita, que pues tiene su clima, tiene el sistema Dolby Atmos, tiene su proyector, este, ahorita ya tiene su, su, su ventila, este, tiene pues luz interior, tiene este de, pues la alfombra roja, también tiene, tiene sus butacas, o sea, está cómodo para que los niños, o los adultos, entren en trance, y, y está insonorizada, o sea, que por ejemplo, nos sirve mucho nosotros, en los eventos masivos, en este caso, los bazares, que siempre llegan los payasos, pero los payasos, este, de, pues hacen, pues ponen música, y todo, o hay bailables, este, hay mucho ruido, y en el caso de ya, cuando entras a la caracola, pues no se escucha nada, del, del ruido exterior, así que están, entra el público en trance, este, ya, este, para ver su, su película. Oye, está, está maravilloso, yo digo, no, no conozco la, la caracola, nada más como me lo cuentan, insisto, se me, me antojaba un montón, estar, no solo, no solo en, en Campeche, sino ir a, ir a ver esta, esta función que vamos a tener, pero, y yo conozco el cine transform, no le pide, nada, no le pide nada, la verdad está padre, el cine transform, algún día tendremos un trailer, tiene su encanto, ya, ya, ya los veo, ya los veo, que se van a, conseguir un trailer ahí, también, y lo van a convertir, en cine, cine rodante, les, les, vamos a, dime, dime Freddy, ah bueno, el cine transform, pues es, viene, pues igual, del cine mexicano, de, de, del esposo, o coca amigo, de Rosario, Gloria Chagoyán, y este, de, y pues ha estado aquí, igual en Campeche, pero dando cursos de, de un banco de Banamex, y de, y de Petróle Mexicano, de Petróle Mexicano, no he podido entrar, pero sí conozco el, sí he conocido el, el proyecto, este, la página, y todo lo que han hecho, y está muy padre, está muy, muy, muy bien, es así como que sería, el super cine también, pero eso también, o sea, es, creo que Roma, Roma, la película Roma, contrató a Cine Transforme, para ir a, creo que estuvo en Tabasco, este, haciendo unas funciones de, de cine, y pues ahorita es como que, eh, es una tendencia, es una moda, parece nuevo, pero, viene de muchos años atrás, o sea, es algo antiguo, eh, incluso la, la Cineteca Nacional, tenía, creo que dos Toyotas, que eran, este, que igual eran cinemóviles, y que estuvieron viajando, en la década de los setentas, más o menos, este, entonces el cinemóvil, este, pues también, o sea, tiene su historia, o sea, ha tenido recorrido, y hay mucha gente también, que ha ido a, de pueblito a pueblito, exhibir películas, como, así como en, como en un circo, ¿no? Así que, pues también nosotros, pues no estamos descubriendo, el, el hilo negro, del, de la exhibición de cinemóvil, pero sí encontramos ahí, la oportunidad, o sea, nosotros, este, estamos en el, bueno, igual fundamos el, por la necesidad del centro cultural, el, el brazo fuerte, y pues también, es un tipo de público, que llega, ¿no? Diferente. Entonces, este, de, cuando exhibimos al aire libre, fuera de, de, pues, del centro cultural, nos preguntábamos, este, de, ¿cómo es que este público no llega al centro cultural? Si le gusta. Si, si le gusta el cine, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos ahorita con el festival Morbito, que igual firmamos convenio con ellos el año pasado, este, y por esto de la pandemia, igual tenemos que, igual hay que reinventarse, reinventar, reinventarse, y, este, encontramos la fórmula que le pusimos nosotros, este, de Cine Garage. Entonces, hicimos la convocatoria, y, este, y llevamos, este, pues, el proyector, la cámara, la palomita, es todo, de, de casa por casa, ¿no? Entonces, este, de, en Facebook convocamos a las personas que quieran una función de cine, y, pues, íbamos a su casa, y hacíamos todo el montaje del cine, y, este, en unas casas nos regalaban perros calientes, nos invitaban a cenar, se reunían hasta 15, 20 niños, y, y la familia, alrededor de, 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 de esa, de esa, de esa casa y de la película. Bajo lluvia. Bajo la lluvia. Entonces, nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo es posible que, que salir, te encuentres a un público diferente a, a un lugar fijo, ¿no? Entonces, ahí está el, la fórmula, o sea, la fórmula es, este, de, no estar en un lugar físico pagando una renta, sino salir, salir, apropiarse del espacio público, de los parques, este, de las calles, de, de estas ferias que se, de estas ferias o bazares que se, que se organizan, porque también hemos encontrado que, que estas canchas están vandalizadas, entonces, si están vandalizadas por, tanto por, por los mismos jóvenes, por los, por las banditas y todo eso, ¿por qué nosotros, como, como un proyecto cultural, no podemos apropiarnos de este lugar? Vandalizando. Vandalizando, este, sin permiso, sin permiso a través del cine, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, este, de, pues, es eso, ¿no? Vandalizar, porque detectamos igual, este, la energía eléctrica, no pedimos permiso, y, y ahí conectamos el diablito, y conectamos la energía eléctrica para el clima, para todo el equipo que necesitamos, y, y ahí nos instalamos, ¿no? La gente llega con su silla, y la gente llega con sus sillas, con sus refrescos, con su cena, su huevito con jamón, pero sí hacemos nosotros esa parte, ¿no? Ya no pedimos permiso, ya nos robamos la luz del parque, ¿no? Pero, este, esa, 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 esa idea hemos tomado, ¿no? Este, es, le llaman, este, de, en el, en ética, hay una palabra que se llama siloquismo, este, y hay uno que se llama sofisma, los sofismas, entonces hay un falso sofisma, este, que hacemos nosotros, de, que dicen, si tú robas, yo, ¿por qué no voy a robar? Entonces, los mismos estamos aplicando ese falso sofisma, si, si los maleantes maltratan el, en la cancha, porque nosotros no. Y a mí ya me quisieron llevar por la policía. A mí casi me llevaron por la policía. me imagino. Me imagino. Sí, porque, porque, por poner cine sin pedir permiso, en un fraccionamiento, que no hay nada en ese fraccionamiento, todavía ni el Oxxo ha llegado allá, entonces fuimos a ese lugar, y había muchas infancias, entonces yo dije, ah, yo voy a ponerle su película a los niños allá. Entonces fui, pero yo, fui, y bajé un switch, pero era de todo el fraccionamiento, y llegó la policía, pero no me llevaron. Pero no me llevaron, pero casi, pero no. Así que este, pues eso es lo que hemos aprendido en este, en este camino, tanto con Bocho Cinema, como tanto en el Centro Cultural, como este, de, de, de la Caracola, y pues este, pues permite conocer el público, ¿no? Y, y luego cuando hablas con, este, con los responsables, con los responsables de, pues de las instituciones culturales, vemos que, pues el total desconocimiento de, del público, del público, ¿no? O sea, ya, ya, ya hasta nos trauma eso. Sí, porque de hecho nosotros atendemos diferentes públicos, debido a las necesidades que hemos tenido que cubrir, por ejemplo, en el Centro Cultural, la gente que asiste es la que tiene el privilegio de tener un vehículo, o de tener un salario que le permita asistir a Cinépolis, pero que también puede asistir al de nosotros, y pagar un boleto, o inclusive ir gratis, porque generalmente nosotros hacemos las funciones gratis en el Centro Cultural, y no, y el, y cuando hemos estado en otros lados, nos damos cuenta precisamente lo que comentaba Freddy, yo le pregunté a una persona, tú estudiaste en escuela pública, y me dijo, no, entonces no conoces el público, le digo, y el público tiene una necesidad económica, de agarrar un, un, un camión, y tú no le puedes poner una película, a una, una persona que tiene que salir de trabajo, o de la escuela nocturna, a una hora tarde, porque si tú se lo pones tarde, esta persona, no puede desplazarse a su hogar, porque no va a tener para un taxi, ¿no? para poderse mover, porque no hay la cantidad de dinero suficiente, y por qué la gente no llega, un día estaba platicando con un barrendero, una persona que se dedica a barrer para, para el ayuntamiento, y me decía que le encanta el cine, y el cine experimental, y es, y es, y es, y es, fanático de Luis Buñuel, y conoce a Amat Escalante, y en un México que no ve, cine mexicano, que tú veas a una persona, que no tiene privilegio económico, porque está barriendo una calle, que diga que es fanático de Amat Escalante, y que le gusta tu proyecto de cine, entonces tú también tienes que ir conociendo, este tipo de personas, bueno, yo más bien me quedo con las historias, porque yo soy la que tengo este gran privilegio, porque mientras Freddy está proyectando, yo tengo el privilegio que no pueden tener, todos los que producen el cine, incluso el que está vendiendo en Cinépolis el boleto, no tiene, o todas las grandes industrias, o toda la gran industria de cine, no tiene el privilegio que tengo yo, porque estoy, yo soy la que hablo con la gente, y esa, ese tesoro, y esa información, es la que nos hace continuar, porque conocemos esta historia individual, del que barra y le gusta el cine, pero no tiene para ir al cine, o que gasta su pesito para ir al cine, aunque viva muy lejos, pero imagínate cuando te vas a una comunidad, donde no tienen cómo salir, y aunque le gusta el cine, no puede ir y conocerlo, y luego nos pasó, ayer fuimos al cine, y dijimos, vamos a ver, llegamos a las seis de la tarde, y la única película de cine mexicano, en la cartelera, estaba a las cinco de la tarde, una sola función, y ya, entonces, cómo, cómo podemos, no puedes dejar de trabajar, en todas estas formas, de llegar, tanto en un centro cultural, donde va a llegar el con privilegio, o en la caracola, donde llegan las infancias, o al aire libre, donde tú estás llevando, el trabajo de ustedes, que son los que producen, para que otros puedan conocer, eso que se está haciendo, o sea, es un, es algo que se tiene que hacer, porque se tiene que hacer. Sí, y hemos en este, bueno, en lo que nosotros hacemos, este, pues es como, igual nuestra, nuestra teoría, y hipótesis, ¿no? En la ciudad no funciona, el cine, al aire libre, o, o en estos espacios, porque las personas, pueden elegir, o sea, aquí tú puedes elegir, ir al cinépolis, o sea, tienes dinero, puedes elegir, a ir a los eventos públicos, y todo, y en las localidades, o en las colonias alejadas, no, o sea, ya, este, de, en la zona, donde nosotros, este, está el centro cultural, es una, pues estamos, sí, en el centro histórico, pero toda la gente alrededor, pues ya tiene Netflix, tiene internet, tiene las posibilidades, de ir al cine, y son los que menos asisten al centro cultural, pero, si nos llegan muchos viajeros, mucha gente de, de fuera, que ya nos ha conocido, ya tienen como una ruta, y hasta, o sea, ya nos hablan por teléfono, para, para ir al lugar, a platicar con nosotros, y tomar un café, este, ya nos conocen, ¿no? Entonces, este, de, pues, esa es la misión, que, que tenemos, de, de salir, a, a estos lugares, no, no tradicionales, para, para proyectar, y este, de, ganarle un chiquito al narco, porque los niños, ahora todos quieren ser narco, pero nosotros llegando ahí a algún lugar, alguno, uno, aunque sea, va a querer ser la que vende las palomitas, o alguno va a querer hacer cine, alguno va a querer proyectar cine, alguno va a querer ser chofer, porque están encontrando algo diferente, a lo que es su cotidianidad, ¿no? Ya no quiero ver a mi papá borrachito, porque hay la posibilidad, de que a lo mejor yo me dedique a vender palomitas, en los parques. Ya te iban a comprar la máquina, ¿no? Ah, sí, ahora te iban a comprar mi máquina de palomitas, porque ya quieren hacer negocio, otra cosa diferente. Oigan, pues, está, está maravilloso, la verdad, que me, los escucho, y creo que podríamos seguir escuchándolos, un montón de tiempo, con, con tantas historias, y la verdad es que sí, ya lo decía Freddy, no, si bien su proyecto, la idea del proyecto no es nueva, porque siempre todo el cine, ¿no? Las películas de la revolución, iban de pueblo en pueblo, las vistas, iban de pueblo en pueblo, justo con estos personajes, que, que la, la, la misma cámara funcionaba como, como, como proyector, y bueno, y ya lo decía Freddy, también, el, el proyecto de la cineteca en los setentas, era importante, iban con su camionetita, montado en su proyector de dieciséis milímetros, y, y, y lo pasaban, y este, y digo, pero, pero un poco es como regresar, ya lo, ya lo explicó también, Carla, ahorita, ¿no? Es regresar a los, a los orígenes, justo porque estamos tan metidos en una sociedad, eh, llena de imágenes, pero la mayoría de esas imágenes, pues no están, no están tan tiras, ¿no? El mensaje que dan, no está tan, no, no, ni, ni siquiera nos representa, y ahorita, pues por lo mismo, la, la gente está ávida, ¿no? Los, los chamacos están ávidos de cosas distintas, de cosas nuevas, y ustedes están cumpliendo una labor increíblemente fascinante, que, por milagrosa situación, es, generaron estos espacios para apoyarles, ¿no? Digo, nunca se, nunca les, les van a dar el dinero que, que verdaderamente se merecen, pero bueno, algo, ya sé mi abuelita, tú eres Chile y Agualejo, ¿no? Entonces, algo cubre un poquito, el, el, les, les ayuda, les apoya, este, pero sí están cubriendo un, un, un nicho de público que, que ya lo explicaron maravillosamente, ¿no? Nada más está pelando, y en ese sentido nos, nos sentimos nosotros, este, completamente identificados, pues porque, bueno, no es por, no es por darnos de muy acá de la capa, porque, porque no es el caso, pero sí, el, el cine experimental estaba como ahí en limbo, hasta que nosotros nos decidimos a, a generar un espacio donde se pudiera exhibir, pues de manera más, no quiero decir profesional, pero sí más seria, ¿no? y ahora, bueno, pues nos vamos con que hay otros proyectos por ahí, eh, que están también incursionando en esto, hay más festival, hay más, hay una apertura, ahora con la pandemia, pues hubo una apertura, a los propios cineastas tradicionales, a descubrir que pueden hacer películas sentados en su, en su computadora, ¿no? Entonces, todo eso, esas, digamos, esas son las ideas que queremos compartirle a los, eh, a los asistentes a la caracola, y hemos, hemos generado un, un programa muy, muy bonito que tiene, pues de todo, ¿no? Tiene compilaciones de, de cosas del cine mexicano, un homenaje al santo, otro que es una compilación monstruos del cine mexicano, que también esperemos que eso les, les motive ahí a, a ver, a buscar las, el origen de esas imágenes, ¿no? Buscar esas películas que a mí, en lo personal, este, me, me parecían increíblemente, eh, emocionantes, ¿no? Las películas de, de, de monstruos del, del cine clásico mexicano, tiene muchos perros, porque la verdad es que, hay, hay al menos tres películas de perros, pero filmadas, ¿no? O sea, no grabadas en, con su celular, no filmadas, lo cual implica un proceso que ya, bueno, Maestro Bund es el, el Maestro Bund porque él es el filmador, ¿no? El, el experto, especialista en, 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 en el formato antiguo con el que se hacían las películas, y, eh, y tiene algunas otras cositas ahí que los, que, que esperamos inspiren, ya lo decían, no, no sabemos en dónde pueda surgir el siguiente, eh, gran cineasta experimental, el siguiente Maestro Bund, no, no, una, una, le, le decía yo, siempre le hago la broma, no sé si Freddy y Carla vieron la película, El campo de los sueños, la gente que nos está escuchando, la, el tipo este loco que construye un campo de fútbol, en, de la nada, de fútbol, perdón, medio de la nada, porque en su sueño le decía a una voz, si lo construyes, vendrán, ¿no? Entonces ese es un poco el, el, el juego con el Maestro Bund que venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Si construimos un espacio para el cine experimental, eventualmente vendrá la gente, eventualmente vendrán los apoyos, eventualmente crecerá, y la verdad es que así ha funcionado, ha funcionado maravillosamente, y pues estamos acá súper contentos de que para efectos del podcast, pues ya pasó, entonces a lo mejor Freddy puede imaginar un poco para nuestra audiencia, cómo estuvo la función, pero para efectos prácticos del podcast, pues no ha pasado, no va a suceder en, en un par de días, entonces, este, pues estamos muy contentos, la verdad, ya me emociona muchísimo, insisto, estuvimos viendo la posibilidad de, de estar ahí, ¿no? De conocer la caracola, de, de ver, de ver las caras de los niños con, con, con otras películas, pero bueno, pues no todo se puede en esta vida, y, 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 y esperamos que sean, una, una función maravillosa, este, y antes, no sé cómo vamos de tiempo, Maestro Bunt, pues usted. Vamos, vamos, este, ya estamos por cerrar, pero Carla, Carla anda por acá. Sí, justo por eso preguntaba, porque. Sí, este, podemos, podemos tomarnos unos minutos, si no es el inconveniente. Buenísimo. Pues que, que Carla nos, nos comparta sus impresiones. cuando menos que nos salude, porque el elevado sueldo que le estamos pagando, pues bueno, que justifique un poco. Es cierto, no es cierto, ¿cuál sueldo? Pero bueno, Carla. Hola, pues este, qué chido que, que están aquí. Bueno, y bueno, pues sí, prácticamente yo solo me estoy apareciendo para saludar, estoy escuchando un poquito de las experiencias que han tenido en las, este, en las proyecciones y demás. Yo, yo honestamente sí soy fiel, ¿cómo diríamos? Creyente de que el, de que las proyecciones al aire libre son un evento que obviamente sea la ciudad, o sea un pueblo, o sea donde sea, van a transformar el entorno urbano, el entorno, el entorno público, ¿no? Y que es una de las intervenciones que tendrían que hacerse mucho más. De hecho, eh, aunque decían, no, pues es que en la ciudad hay más opciones, están los cines, está esto, está lo otro, y tal, pero en realidad, creo que en la ciudad, sí, a diferencia, por ejemplo, de una comunidad, pues se va a vivir más como una, pues sí, como una intervención, ¿no? Y como un evento que, que va a generar ahí alguna, alguna reacción en el público, en la gente, o sea, al final de cuentas son dos tiradas distintas, pero creo que ambas son sumamente valiosas, y creo que sí se tendrían que hacer mucho más. me hizo recordar un poco, alguna vez trabajé haciendo, pues documentando este video, unas funciones de teatro, que eran básicamente todas las funciones, el 90% de las funciones se llevaban a pueblitos, pueblos muy lejanos, ¿no? que no tenían ni teatro, o sea, las funciones se hacían a veces en un parque, o sea, así, ¿no? Y eran compañías bastante buenas, ¿no? Este, la mayoría eran compañías realmente buenas, con obras de teatro de mucha calidad, y eso me gustó, ¿no? La experiencia de platicar con la gente, y de ver a los chavitos, pues a las personas del pueblo y demás, que contaban su experiencia, ¿no? De estar ahí viendo la obra de teatro, alguna vez, de hecho, una de las actrices me decía, es que yo ya no sé para qué estamos haciendo esto, siento que ni nos pelan, porque a veces sí era una función antes de, no sé, pongamos en la feria del pueblo, y antes de que tocara, no sé, una banda de estas así súper ruidosas, entonces era un relajo, ¿no? Entonces yo le decía, mira, con que uno te haya agarrado la onda, es suficiente, ¿no? Poco a poco se va a, como contagiando el entusiasmo, ¿no? Y me parece que la dinámica, también de estas funciones de cine, que ustedes han hecho, pues es prácticamente la misma, ¿no? Solo son medios un tanto diferentes, pero es el mismo, y yo sí creo que habría que hacerlo, en muchos más lugares, y quitarnos igual ciertas ideas, ¿no? Como esto de, ay, no, la ciudad tal vez no, no, sí funciona, yo pienso que, así como hablaban de la apropiación del territorio, pues sí, en efecto, hasta en las ciudades es una forma de apropiarnos del territorio, ¿no? Porque la gente sale, la gente va a ver qué está pasando ahí, ¿no? Este, algunos se quedan, otros no, y bueno, creo yo que es de esas experiencias que sí se tienen que replicar, y pues qué chido que ustedes, que se han aguantado, y han estado ahí, eh, trabajando, ¿no? En esto, haciendo, haciendo estas funciones que la neta, pues yo creo que sí son súper chidas, o sea, sí, sí son experiencias que debe haber, ¿no? Ajá. Sí, pues, el trabajo, ¿qué pasó? Te dije que los dejé peros y callados, no, es el retraso yo creo que nos quedamos todos así, el retraso que de repente hay en la señal, pero bueno sí, yo también me sumo al reconocimiento que hace Carla porque sí, ya lo dije hace ratito que cuando supe de qué se trataba, dije yo quiero estar ahí y bien dice Carla son proyectos más que necesarios, porque por ejemplo con los niños, las infancias si aspiramos a tener algún cambio en nuestra sociedad en este mundo que cada vez está peor pues es atacando el problema de raíz, entonces es con ellos, es con ellos con quien tenemos que empezar a sembrar las semillas de un pensamiento diferente y digo nosotros que no habíamos estado cerca de estos temas, pues nos hace muy felices poder colaborar con proyectos como el suyo y poder compartirles el cine experimental y esta manera distinta de concebir la creación audiovisual y pues bueno ya le decía yo a Freddy que también justo lo que decía Carla del espacio público a nosotros en el otro festival que organizamos el festival fauna de cine animalista pues nos viene súper bien el espacio público la gente no hay un teatro muy bonito acá en Tepoztlán pero la gente no entra simplemente no entra no sé no sé por qué razón pero en la plaza pública pues sí le puedes llegar ahí a más a más gente y le decía a Freddy lástima que están tan lejos y no me traía la caracola cada festival acá para poder pasar pasar películas pero pues creo que me saldría más barato pepenarme una por acá que mandarlos traer porque sí está lejecitos pero bueno algún día algún día se nos hará poder estar en una función en la caracola esperemos que este año sea el primero de muchas otras colaboraciones esta función que tendremos que tuvimos como inicio de la gira ultracinema 2022 esperemos que sea la primera de muchas y pues igual agradecerles el tiempo que se tomaron para platicarnos todo esto hay muchas más historias seguro no dejes Freddy no dejes que se lleve la policía a Carla por favor porque entonces quién quién va a recibir a los invitados ¿no? y bueno maestro punto ¿qué nos cuenta usted? ¿cómo ve? ¿ya está haciendo planes para tener su caracola? yo la verdad es que desde hace desde hace muchos años por eso también cuando cuando me enteré de esta iniciativa yo la verdad desde hace muchos años leía hace mucho hace pues yo creo que ya cerca de 25 años yo todavía tenía cabello este había leído había leído una una iniciativa muy locochona de Kate Howe y de Melinda Stone que eran o no sé si sean este cineastas del Super 8 y se llevaban en California se trepaban con en una van con unos con su proyector Super 8 y recorrían varias localidades y la verdad es que es que me 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 interesa muchísimo y me gusta muchísimo esa iniciativa para mí es envidiable poder viajar a través de distintos lugares y llevar cine diferente y y y y pues debe ser extraordinariamente enriquecedor lo que nos platica Carla de platicar con con la gente no sé a mí se me antoja como y y platicaba nuestra Carla que 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 le tocó que le tocó documentar funciones de teatro a mí se me antoja muchísimo documentarlos a ustedes ¿no? este y y su iniciativa y y y ver esa interacción con el público y me hace mucho eco no es precisamente una no es una iniciativa tan 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 similar pero sí tiene como el mismo espíritu una iniciativa que está en en Costa Rica de unos amigos que se llama Filmoteca Cine Arte que lleva justamente cine a las comunidades más más alejadas de del país y y la verdad es que sí me me entusiasma muchísimo escucharlos y además me gustan los bochos entonces me hubiera encantado ver aquel bocho cinema y además lo 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 que me ha detenido es que no manejo ni mi destino entonces con los precios de la gasolina últimamente está 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 tremendo pero me 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 encantó escucharlos y además como como lo que decía Micha hace rato ¿no? que este cine de la revolución se llevaba digamos como a todos a varios lugares pues es el origen mismo del cine yo creo ¿no? que esta que que el cine empezó pues a a generar adeptos y a generar espectadores gracias justamente a todos estos esfuerzos de de llevar el cine a a otros lugares la verdad a mí me estoy este pues voy a voy a preguntar cuánto cuánto están vendiendo esas combis por aquí no tengo visa no tengo visa gringa así que si me tendría me tendría que esconder en la propia combi este pues a ver qué pasa ¿no? pero bueno no pero puedes conseguir un yo creo que si te la dan maestro no estoy tentado tentado a conseguirla pero pero no sé quién manejaría eso ya sería asunto de otro documental no pues ya yo yo tranquilamente me pagas el pasaje yo voy hasta allá yo la manejo yo si tengo visa entonces igual no te regreso tú te regresas en avión igual yo me regreso en avión pero si ya les contaremos pero pero si fuera de 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 yo creo yo creo que es una una iniciativa que les felicito mucho y pues se me se me antoja un montón y antes de empezar la grabación pues les platicaba que yo no conozco Campeche entonces pues sería la ocasión ideal para para visitar la la ciudad amurallada pues sí vamos a a empezar a planear el punto cinema déjalo apunto porque luego se me se me ya ya te voy a empezar a cobrar por mis ideas fantásticas pero bueno Freddy Carla un verdadero placer algunas palabras finales que quieran dar para invitar a la gente digo ya pasó la función para estas alturas que salga el podcast pero pues igual invítenos a las demás actividades de la caracola bueno lo que mencionaban este del público en la ciudad este para ello nosotros pensamos en un proyecto que se llama el festival del telol que es apropiarnos de parques abandonados así en ruinas y alejados de la ciudad oscuros y hacemos ahí el festival de telol que ponemos cortometrajes ahorita de nivel internacional del género del terror y película mexicana que trate sobre el tema ahorita vamos a poner este año el 27 28 de octubre vamos a poner la película el escapulario donde actúa un actor muy conocido del cine mexicano que es campechano Manuel Dondé que es el actor desconocido que tiene como 200 películas y aquí en Campeche no se conoce mucho y una idea que tenemos sobre el festival de telol es igual que en el festival de Guadalajara de llevarlo a un cementerio y aquí en Campeche hay un cementerio frente al mar frente al malecón vamos a ver a conseguir permisos a tocar puertas a ver si algún día se nos hace proyectar macario ahí en el en el cementerio así que nosotros vamos a estar trabajando ahorita bueno con la caracol ya tenemos varios eventos este mes ya estamos igual en la organización del festival de telol y pues igual para la reinauguración del brazo fuerte igual con las con las películas y todo eso este de ahorita empieza empezamos con la semana del cine mexicano también así que pues hay bastantes actividades ahorita este pues lo que nos quieran seguir estamos como bochocinema en las redes sociales la caracola y pues ahí pueden seguir las actividades y cosas y ya si alguien tiene presupuesto y nos quiere llevar a la ciudad de México a otro lugar pues nosotros con mucho gusto sacamos números y nos vamos fantástico fantástico pues ya saben amigos de Campeche si andan por allá pues no no duden en invitar a la caracola a su evento sea el que sea siempre le va a dar un toque especial y pues igual vamos a empezar a juntar nuestros pesitos a lo mejor los podemos traer a Tepos algún día pero bueno por lo pronto pues aprovechen ustedes que lo tienen ya nos dejaron aquí con la con la cabeza revuelta con ganas de hacer nuestra nuestra propia caracola y pues recordarles que bueno para efectos del podcast ya hubo una función de cine experimental mexicano pensado en las infancias en esta maravillosa caracola y pues bueno en cuanto tengamos imágenes se las compartimos porque seguramente aquello va a estar fantástico ya Freddy ustedes no las van a ver pero Freddy durante todo el programa nos estuvo deleitando con una especie de carrusel de imágenes detrás de su pantalla y la verdad es que cada que pone una nueva pues insisto yo no sé le voy a vender mi alma al diablo igual les caigo les caigo el sábado no es cierto pero no me da no me da tiempo para llegar el sábado pero bueno pues un placer un verdadero de ley de haberlos tenido por acá Freddy y Carla los las mentes creativas detrás de la caracola que insisto espero que esta sea la primera colaboración con Ultracinema y la caracola la primera de muchas y pues los los escuchamos digo los vemos pronto esperamos verlos pronto y bueno por lo pronto a nuestros radioescuchas podcastescuchas los invitamos para que nos escuchen la próxima semana vamos a seguir teniendo información sobre la Giro Ultracinema busquen las funciones cercanas a su a su localidad ahora sí como nunca antes Ultracinema va a recorrer el país la Giro Ultracinema abarcará desde el mismísimo Tijuana hasta Mérida pasando por Campeche Monterrey Guadalajara Tlaxcala Puebla Oaxaca Veracruz Jalapa etcétera cantidad de cosas que ya les tenemos de ustedes que les tenemos contando por lo pronto pues lo dejamos por acá muchas gracias Carla por pasar a saludar muchas gracias maestro Bunt por por hacerse un espacio en su apretada agenda allá en Monterrey Canadiense y sobre todo muchas gracias a Freddy y a Carla pues por contarnos sobre mucho contarnos más sobre este maravilloso proyecto y este pues mucha suerte en la función tomen muchas fotos y nos las mandan claro muchas gracias bueno no se vayan Freddy y Carla no se vayan aquí vamos a cortar el programa pero bueno ustedes ahorita nos escuchamos en la que sigue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bunt Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga Ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art de la luna de la luna de la luna de la luna y Gracias por ver el video.